Mi familia. Yo vivo con mi mamá. Mi mamá se llama Rosario, pero todos le dicen Charo, cocina riquísimo. Ahora sí. Esto está horrible, oye. ¿Tanto salió si no aprendes a cocinar? Mi papá no paró mucho en la casa, porque siempre para viajando. ¡Ay, mi amor! Viaja tanto que ya ni me acuerdo de su cara. ¿Y de tu madre no te vas a despedir? Por supuesto que sí. ¡Ay, hija! Mi hermano Joel estudia y trabaja a la misma vez. Eso es lo que él dice. Sopla, bajarraco. Sopla, bajarraco. Sopla, bajarraco. Sopla, le vas a soltar tu diente. Suéltale. A mi hermana Gris solo le gusta verte, Elena, a la vez. Porque ya no nos entendemos. Y supongo que con la otra sí te entiendes y muy bien. Porque todas las mujeres siempre piensan lo mismo. Abuelita, abuelita, por favor. Anda al bazar y cómprame, Elena. Pero es el último capítulo. Por favor, cinco minutitos y voy. Anda al bazar, yo te lo cuento. Mamita, en la hora... ¡Te he dicho que vayas! ¿Lana, no? Sí, Branca. La vida de mi hermana es una tela de novena. Mi tía Teresa es modelo. Y no se olviden que por la compra de dos lapiceros, ¡un almanaque con la tía de Jaime! Ya, silencio, niños. Carlito, siéntate. Jaimito, prosigue, por favor. Mi tía Teresa es la modelo más grande de Ayacucho. ¡Ay, qué linda! Esta chica heredó mi belleza. Ay, mamá, por favor, no vayas a comparar, ¿ah? Mira esto. ¿Qué te pasa, oye? Respeta, ¿ve? Yo soy tu madre. La voz es así. Mi abuelito es un hombre, mi voz. ¡Carterita, carterita, papá! Tenga la bondad de retirar. Tú siempre te me prendes, pero no me dejas trabajar. Aunque en los negocios no le va nada bien. Igual me voy tranquilo, pues, caramba. Ya va, señor, más dejo. Porque estoy tan enamorado de la negra, Tomása, que cuando se va de... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es la negra? ¿Qué es la negra? ¿Por qué me conquiste? ¡No me voy a prender, pues! ¿Por qué? ¡Déjame, déjame, para eso sale! ¡Pues, por favor, déjame, tranquilo! ¡Eso le pasa a mi caro, mi franqueta! Y por último, mi abuela es... ...la más linda y bella de toda la perla de los Andres. ¡No, yo soy de Lima! ¡No, yo soy de Lima! Así es mi familia. No tendremos mucha plata. No tendremos una librería. No me comprarán todo lo que yo pido. Pero somos muy felices. Muy bien, Jaimito. Me parece muy bien. Ahora, dame tu composición para ponerle nota. No voy a entender tu letra. ¡Dámela! ¡Qué rica esta patasquita! Igualita la de mi madre. ¡Hasta el presidente Odría iba a la casa a probarla! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Eso parecía agua sucia! ¡Qué rica, chiquita, hombre! Mamita, mamita. ¿Qué pasa, hijo? Bueno, mamita, ¿me vas a dar la platita o no? ¿Pero tú me estás trabajando? ¿Yo? Mamá, renuncié, 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 sí. Porque estoy descuidando mis estudios. ¡Ja, ja! Oye, ¿qué tienes, ah? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Oye, basta. Además, yo no quiero estar como mi viejo. Todo el día para chambeando, chambeando, chambeando. Ya ni me lo venimos, ni lo venimos. Mi padre tiene que mantener una familia. La mantenida de tu madre tiene razón. Mi mamá hace muchas cosas en la casa. Ay, abuela, ya déjalo ahí. Pobre mi hijo. Todo el tiempo viajando, rompiendo sin luz. Por favor, silencio. Un poquito de silencio. Silencio. Aló. Sí, sí, él vive aquí. Sí, yo soy su esposa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?